Estamos en TN Todo Noticias informándole de todo lo que sucede, por supuesto, aquí en Guatemala y el mundo. André, hemos estado hablando en los últimos días de los cambios del clima. Hemos tenido días de mucho frío, intenso frío en el interior de la República, sobre todo en el altiplano. Bastante frío, han descendido las temperaturas en la ciudad de Guatemala. Otros días con intenso calor al mediodía, no digamos, en el sur y también en algunos puntos del occidente del país. Esto significa que semanalmente está evolucionando, cambiando el frío, el clima, frío, calor. La pregunta es, ¿cómo estará para los próximos días? Exactamente, Agadiel, incluso ya que tocas el tema del frío, podemos mencionar que hoy amanecimos con la lamentable noticia de que en la zona 4 capitalina, en la terminal, si bien recordarás esa información, había una persona fallecida en este sector. Hasta el momento se está manejando por las autoridades, según el reporte que han brindado, que murió por hipotermia. Esto es muy importante que usted tenga el conocimiento antes de salir de casa. Así que en estos momentos nos vamos a trasladar con Ligia Toleado, porque ella se encuentra en el INSIBUME, para darnos a conocer más detalles del clima. Adelanto. Hasta la zona 13, buenos días. Así es, compañeros, en estudio, nosotros le estamos dando seguimiento a cómo estará el clima, no solo hoy, sino también mañana, y es por ello que nos encontramos con el pronosticador César George, para que nos dé a conocer. César, ¿cuál es el pronóstico para hoy? Bueno, para el día de hoy, martes y mañana, miércoles, mantenemos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana. Vamos a mantener un ambiente cálido hacia el mediodía, sin embargo, en horas de la noche, se sigue presentando el enfriamiento nocturno. Hoy hemos amanecido en Quetzaltenango a menos un grado en la madrugada. Tenemos que tener mucha precaución, especialmente con los cultivos de hortaliza, ya que estas bajas temperaturas pueden causar daño. Recomendamos a los agricultores que tengan posibilidad de realizar el riego nocturno, hacerlo de una buena forma para minimizar daños en sus cultivos. Asimismo, para mañana, miércoles, esperamos el acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, lo que en cierta forma puede favorecer a que incremente la nubosidad y puedan presentarse algunas lluvias de carácter disperso. César, ustedes le están dando seguimiento a la hada en Occidente. ¿Cómo es que está cambiando socialmente el nube? Bueno, sí, tenemos días bastante fríos. Hemos amanecido con temperaturas en el orden de menos 3 grados en el altiplano occidental. Estas condiciones van a seguir. Recordemos que la época fría finaliza incluso hasta la primera quincena del mes de marzo. ¿Cuántos frentes fríos espera un pincel en el país? El pronóstico es que para este mes de febrero esperamos el acercamiento de dos a cuatro frentes fríos. Mañana sería el segundo. Vuelvo a recalcar, es un frente frío bastante débil que pasa muy al norte de la península de Yucatán. Perfecto, muchas gracias César por ampliarnos esta información. Ya sabe usted entonces cuáles son las situaciones meteorológicas que hay en nuestro país. Más adelante le vamos a dar a conocer cómo esta helada en Occidente afecta muchas veces a los agricultores. Y con esta información yo regreso al set principal. Ligia, muy buenos días. Muchísimas gracias desde la zona 13 de la ciudad de Guatemala, desde el Incibume. Aquí están las condiciones para los próximos días. Así que a preparar suéter porque también hasta marzo, algunos días de marzo tendremos frío. Bajan las temperaturas. Claro, y es que recuérdate que muchas personas pues ya tienen esta frase de uso muy común que dice en febrero es un mes muy loco. ¿Y marzo? ¿Otro poco? Entonces, con relación al clima, miren, hay que estar preparados. Si usted anda en vehículo de cuatro ruedas, en un carro, siempre cargue un abrigo adentro. Uno nunca sabe. Siempre es importante tener todo lo que sea necesario para usted pues mantenerlo. Se recuerde, el nuevo frente frío ingresará a Guatemala, la temporada de frío finalizará a mediados de marzo. Pero tú recuérdate que luego pues viene la temporada del calor extremo porque se acerca la Semana Santa, este cambio de temperaturas. Siete de la mañana con 51 minutos. Ya volvemos.